Si me matas, no me muero de algo, dejaré una careta y guida a ti. De tal vez para que sepas mi alma, que jamás te vistes, puedo dar de mí. De tal vez para que sepas mi alma, que jamás te vistes, puedo dar de mí. De tal vez para que sepas mi alma, que jamás te vistes, puedo dar de mí. Por que sepas mi alma, que jamás te vistes, por que sepas mi alma, que jamás te vistes, puedo dar de mí. Para prisioneros, tan feliz que yo. Síguen, 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 síguen. Los reos, los reos, los reos, los anachitos, los llenes de ustedes. Cera, cera. ¡Viva! ¡Así lo tomamos! ¡Eso! ¡Esta es una fiesta, mis amigos! ¡Eso es yo! ¡Vicencio! ¡Vaya! ¡Vicencio! ¡Viva! 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 ¡Ese es el ritmo de los nuevos amanecidos! ¡Así lo tomamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Así lo tomamos! ¡Viva! 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 ¡Viva la fiesta! ¡Ahora todos los chaqueños! ¡La gente de General Piñuelo Chaco! ¡La gente de Corzuela, Tres Inleta! ¡Vamos! En noches primordiales, reflejo de las locas, dibujando para la boca, pantalones y madrigales. Aprendí en los que da Chaco, hasta en la vida cantando, y en mi beso voy dejando, al que queda los amables. ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Los tacos, los tacos, los tacos, los tacos Tacos, 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 tacos Arriba, arriba, abajo, gente ¡Un tachataca!